El mural se bautizó como Son Eros y es una suerte de recorrido por la historia de la música cubana a través del disco de vinilo y las firmas discográficas de cada época. La pintura se adelantaba a la terminación de La Casa del Son, una de las obras más acariciadas por la Oficina del Conservador de la Ciudad en Santiago de Cuba. Entre las firmas, autores como Gretel Arrate, Israel Tamayo, Adolfo Escalona, Gilberto Martínez, Víctor Andrial, entre otros colaboradores, alumnos y profesores de la Escuela Taller Hugo Luisi. El Díaz Eduardo inauguraba otra de las huellas pendientes del Internós y también le aplaudía al aniversario 18 de la Hugo Luisi. Omar López, Premio Nacional de Arquitectura y Conservador de la Ciudad, reconoció al taller como semilla cultural de 45 años y a las nuevas generaciones de artistas que se ocupan de embellecer a Santiago como ciudad-paisaje. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.